mínima diferencia a Rayados. Con un juego basado en la inteligencia y el buen toque de balón y aprovechando las oportunidades que se le presentaron, los Diablos Rojos del Deportivo Toluca Sub-23 lograron regresar a la senda del triunfo tras superar por la mínima diferencia a los Rayados del Monterrey, partido que se jugó en la cancha 5 de las instalaciones de El Barrial en la Sultana del Norte y que correspondió a la jornada 6 del Torneo Apertura 2024. Los Diablos fueron un equipo con mucha disposición en el terreno de juego y a pesar de las condiciones climáticas, poco más de 34 grados con mucha humedad, superaron al conjunto local que en los minutos finales de la primera mitad quedó con 10 elementos por la expulsión de César Garza al minuto 31. En esta ocasión el cuadro mexiquense contó con la participación en la portería del experimentado Luis García, quien dio mucha seguridad al arco toluqueño e inyectó mucha confianza a los elementos de la línea defensiva. La única notación del encuentro cayó al minuto 38 por conducto de Juan José López, quien tras un tiro de esquina que cobró Kevin Martínez recibió el esférico y antes de entrar al área sacó un disparo con fuerza que superó el lance del arquero Regio César Ramos. Para la segunda mitad los Diablos controlaron perfectamente el encuentro y fueron el equipo que tuvo mayores acciones de peligro, pero para su mala fortuna la segunda notación ya no llegaría. Fueron tres puntos de oro para los dirigidos por Carlos María Morales, pues llegaron a 8 unidades para buscar lugares en la media tabla de la competencia. Por otro lado, quiere seguir aportando. Isaías Violante está decidido a seguir trabajando y aprovechar las oportunidades con los Diablos Rojos. En apenas su segundo partido del torneo apertura 2024 con los Diablos Rojos, Isaías Violante logró mostrarse con un gol que se tradujo en tres puntos para el equipo, algo que lo motiva a seguir trabajando. Y es que el canterano está decidido a seguir trabajando y aportar en cada oportunidad que se dé con los Diablos. Estoy contento porque no me había tocado tener muchos minutos, siempre creo que tengo que entrenar y estar preparado para todo. Y ahora me tocó entrar y marcar. Creo que seguiré trabajando y esperando más oportunidades. Estoy agradecido por la confianza que me dio el profe de entrar hoy al partido y voy a seguir trabajando para seguir apoyando al equipo, dijo el juvenil. Violante entró como relevo de Juan Pablo Domínguez al 82 y en apenas cuatro minutos marcó el gol que dijo es producto del trabajo de equipo. Me tocó entrar y anotar el gol de la victoria. Es importante para todo el equipo porque se rompe una racha de no poder ganar. Es trabajo de todo el equipo y me tocó entrar y marcar el gol de la victoria. El juvenil habló de la acción que lo puso de frente al arco en una oportunidad que supo definir muy bien. El profe me dijo que picara todas las pelotas que pudiera, entonces entré un paulino, la alcanzó a peinar, me quedé ahí y solo pensé en controlarla y patear a gol. La verdad es que estoy contento, no solo es mi trabajo, es trabajo de todos porque no deja de ser algo que se practica y se entrena en la semana, refirió. Finalmente Gallardo en plan grande. El defensa de los diablos se dijo motivado por marcar por segundo partido consecutivo con los diablos. Para Jesús Gallardo marcar su segundo gol con los diablos rojos es más que importante, pues significa que está colaborando para el buen paso del equipo. Pero más valioso aún, dijo, fue conseguir tres puntos que les permitan ganar terreno en la parte alta de la clasificación y en especial el buen rendimiento de conjunto. Estoy muy contento sobre todo por el rendimiento del equipo. Creo que tuvimos muchísimo desgaste al correr detrás de la pelota. También tuvimos oportunidades de gol. Lo importante es ganar sumar de tres. El equipo se comportó a la altura contra un rival muy difícil en una cancha también muy difícil. Lo importante fue colaborar con el gol, pero sobre todo el rendimiento y el funcionamiento del equipo. Adicionalmente, Jesús Gallardo llegó a 18 anotaciones en el estadio de rayados, lo que lo convierte en el mexicano que más goles ha marcado en este escenario. No sabía el dato, pero muy feliz, muy contento. Siempre uno trata de dar su 100% en cada partido y afortunadamente alcanzamos esa cifra. Pero estoy tranquilo y seguiré trabajando para seguir sumando. Gallardo vivió esta segunda anotación de manera muy especial, porque se trató de una jugada bien elaborada y porque definió de manera excelsa con la pierna derecha. A diferencia del gol de la semana pasada, sentí este como mi primer gol por la jugada, por la elaboración y después por la definición, que a pesar de que no era mi pierna en natura a la derecha, pude concretar el gol y estoy muy tranquilo y muy feliz, dijo. El corte de caja hasta la fecha 6 y previo a la pausa en la competencia es positivo para los diablos, que con la victoria sobre el rayado se pusieron en la cima a la espera de otros resultados. El equipo se ha aportado a la altura durante todo el torneo. Vamos empezando y hay que seguir así, no aflojar. Ahora en la fecha FIFA tratar de descansar, de mejorar lo que tenemos mal, pero bueno, muy tranquilo y hay que seguir adelante, señaló Gallardo. A lo largo de su historia, Cruz Azul ha estado involucrado en infinidad de polémicas en la Liga MX. Una de ellas es la sucedida en la semifinal del torneo clausura 2007, cuando la máquina fue eliminado en la mesa y no pudo jugar la revancha contra Pachuca. El director técnico por aquel entonces era Isaac Misari y este hecho acabaría siendo un golpe más que afectaría por completo su carrera. Hay que retrotraerse más atrás en el tiempo y recordar otro hecho fundamental ocurrido en 2005 cuando Rubén Omar Romano era el director técnico Celeste. El 19 de junio de aquel año, el entonces entrenador sufrió un secuestro y fue Isaac quien por entonces era su auxiliar técnico, quien actuó como el principal negociador para que la AFI acabara rescatando al argentino. Este hecho fue determinante para que la directiva cementera decidiera cambiar de estratega y optara por Misari en la continuidad. Aunque como podía esperarse el nombramiento significaría el fin de la amistad con Romano y la situación de inseguridad un motivante para que tiempo después el ex portero abandone el país. Jugó en Cruz Azul, triunfó en el extranjero y hoy sigue ligado al club, Jerónimo Amione. Seguí teniendo poco de problemas con lo del secuestro aquel y entré en pánico. Tuve que salir del país para proteger a mi familia, esa es la realidad, confesó en una entrevista en el año 2022. Fuera de Cruz Azul, luego de su intempestiva salida a mitad de año, Carlos Alcedo ha encauzado su carrera con el Juárez. Sin embargo, el futbolista sigue dando de qué hablar en el mundo cementero, con quien coquetea permanentemente a través de sus redes sociales. La cuenta de Instagram del Titán es un lugar en donde el jugador de 31 años no se guarda nada, incluso a la hora de hablar de la máquina celeste. Con el juego frente a los Braavos cada vez más cercano, en las últimas horas se encargó de responder si le gritaría un gol al equipo de la Noria, pero eso no fue todo. Habiendo habilitado la posibilidad de recibir preguntas en sus stories, Alcedo recibió una interrogante muy particular. ¿Me extrañas? Quien la enviaba era un actual elemento y pieza fundamental en la alineación de Martín Anselmi, Jorge Sánchez. La story de Carlos Alcedo para Jorge Sánchez, te extraño de más. Como respuesta, el Titán compartió en sus historias una foto de lateral derecho realizando muecas arriba de un avión durante sus tiempos en selección mexicana y le confesó, te extraño de más, siempre alegrando. También en su Instagram, Carlos Alcedo fue consultado respecto de si celebraría un tanto contra Cruz Azul, a quien enfrentará el próximo miércoles por la jornada 13. No, fue la contundente respuesta de quien fuera pilar fundamental del subcampeón del clausura 2024. De acuerdo a información de Fernando Esquivel, especializado en el mercado de pases del fútbol mexicano, Cruz Azul tiene preparada una bomba para el próximo mercado de pases. Según la misma fuente, los cementeros quieren dar un golpe en la mesa y fichar a una estrella con la intención de crear un equipo de época. Si bien no se dieron nombres concretos entre las pistas que se fueron filtrando, se entiende que Jordi Cortizo es uno de los candidatos que Cruz Azul tendría en mente para el próximo clausura 2025. Y ahora ha sido el propio futbolista de rayados el que rompió el silencio sobre una hipotética salida del cuadro regiomontano. Estoy viendo temas de renovación para hacer algo largo y algo muy consolidado aquí en esta ciudad, porque me he identificado y ojalá se pueda dar esto de un proyecto a largo plazo. Indicó Cortizo en una entrevista para TUDN en donde zanjó los rumores de su supuesta marcha. Estoy en una institución donde compites por lo más alto, no solo por Liga MX, sino con K-Champions, Mundial de Clubes, compite siempre en estar en lo más alto que se puede competir a este nivel. Eso a mí me encanta, la exigencia que hay, los compañeros que llegan. Continuó. Cortizo fue enfático en el mismo tema y no dudó en jurar amor a la institución regiomontana. Apenas veré temas de una renovación. Claro, estoy platicando porque al final de cuentas ya llevo un rato aquí y me toca ver ese tipo de temas. Estoy muy contento con la apertura y con esta oportunidad de poder extender un poco más mi tiempo aquí, sentenció. Martín Anselmi ha trabajado durante estas dos semanas de cara al partido de Cruz Azul ante Puebla, pero lo ha hecho con nueve ausencias, seis de ellos base de su equipo titular. De esta manera ante Puebla el estratega argentino podría realizar algunos cambios. Se trata de Carlos Rodríguez, Luis Romo, Jorge Sánchez y Eric Lira, quienes fueron convocados por la selección mexicana, así como Kevin Mier y Willardita, quienes acudieron al llamado de la selección de Colombia. Además, Andrés Montaño, Mateo Levi y Amaury Morales fueron con las categorías juveniles. De esta manera Martín Anselmi podría reservar algunos de estos elementos en la banca y darle oportunidad a otros jugadores en el duelo de la jornada 12, aprovechando que tiene el margen de maniobra para no perder el liderato en la apertura 2021. Y es que sobre todo podría darle descanso a los jugadores que sumaron más minutos de juego en esta fecha FIFA, es decir, a los seleccionados del tri. Así, al menos Carlos Rodríguez y hasta Luis Romo podrían ser los sacrificados de inicio para esta fecha. Es así que la alineación podría ser la siguiente. Kevin Mier, Rodolfo Rotondi, Willardita, Gonzalo Piovi, Eric Lira, Jorge Sánchez, Lorenzo Farabelli, Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez, Amaury Morales y Giorgio Yakumakis. Hay que recordar que Anselmi recupera al capitán para esta fecha. Omar Bravo tiene un lugar en la historia del fútbol como una de las grandes figuras, incluso como goleador de Chivas. No obstante, su paso por Cruz Azul desentona en la huella que dejó como rojiblanco, pues no pudo afianzarse y terminó marchándose sin pena ni gloria. Y es que el propio exudolista reconoce que la cantidad de goles que hizo como cementero no fue suficiente para ganarse el reconocimiento en el club. No obstante, no dudó en lanzar un dardo por las exigencias que se tienen hoy en día con los delanteros. A modo de broma, Omar Bravo apuntó que con el número de anotaciones que hizo como cementero, hoy en día muchos delanteros les alcanza. En ese sentido, vale la pena recordar que al momento Giorgio Yakumakis ya lleva 5 anotaciones en sus primeros partidos. Hice 6 o 7 goles que ahora de eso puedes vivir. Es broma, para mí no fue suficiente. No es que no la estuviera pasando bien y pedí la chance de salir. Estaba el señor Billy Álvarez. Te tratan excelente. Es una institución.